¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en Emily's Ya en el último episodio, por así decir O sea, no, no, a ver, ¿cómo se le diría? Ah, etapa, última etapa Porque no es el último episodio precisamente Vamos a seguir ¿Por qué brilla eso? ¡Hola señora! ¡Habrá fuegos artificiales! ¿Qué? ¿Fuegos artificiales? ¿Duelo a muerte con cuchillas? Sí, estaba hablando con el proveedor Y te conocía de la tele Ha decidido patrocinarnos ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tengo fuegos artificiales Un desconocido me los envía cada vez que conseguía algo especial Se refiere a los lóboros, yo creo Bueno, cuanto más, mejor Bill, mi marido, traerá hoy los paquetes ¿Tu marido? Sí, ya os conocéis Es más, le salvaste la vida ¿Tú eres la mujer del cartero? Sí, lo llevo siendo mucho tiempo Entonces ¿Podrás recoger los paquetes de los fuegos artificiales? ¡Claro, sin problema! Sí, no, si tú decís que sí a todo ¿Podrías prestar tú útero para tener a mi bebé? ¡Claro, no hay problema! Haz clic en karaoke para ver cantar a los visitantes durante este tiempo Los clientes no se enfadarán No pasa nada No pasa nada ¡Ah! ¡Oh, interesante! Buena, buena Me gusta Oye, pero si lo apreté Ah, ya A ver, usted quiere una hueá así Ya, si ya sé que está lista Ahí, ahí, ahí Le hago acá y le hago acá Ya voy ¡Oh, panqueques! Hace tiempo que no como panqueques No, como saben No soy adicta a los dulces Pero los panqueques Eh, también Sí No comería demasiados Pero son ricos Más que mal Soy del sur Así que piensen de que Me gustan las cositas con masita Eso, 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 eso ¡Oh, no! Me equivoqué y apreté una hueá que no tenía que apretar ¡Ay, ayuda! Ahí sí Ahora sí puedo ver el chat Y nos vamos para acá Combi Aquí tiene Ya, venga para acá el cartero Cartero, cartero, cartero Ahí viene Dele, dele señora Dele, dele Que estoy con un récord de aquí Dele señora Ahí está Ahora que lo pienso No he comprado las cosas en la tienda Para que esta cuestión se mejore Voy a tener que hacerlo ahí A lo que termine este episodio Voy para allá Ahí ya he tenido cartero Ay, mierda Un jugo Dos jugos Uno de estos Y una flor Ya voy, ya voy, ya voy O sea, como camarera Ahí no va Yo Al menos Yo tampoco he comido eso No han comido panqueques Me están Ahí ya Entonces Aprovechando que vamos a hacer todo eso De hacer la comida que sale en Emiris Les voy a enseñar Cómo se hacen los panqueques En realidad ni me acuerdo Cómo se hacían Así que los voy a buscar por internet Para que nadie diga De que no lo hice Nunca me va a gustar el sonido de ese Oh, eso sería genial En realidad El Que tal si yo Le enseño Cómo hay que hacerle Luego ustedes Si es que lo llegan a hacer Me mandan fotos por Twitter Daría chorro Voy, voy, voy Caballero, ya voy No, no me gusta Chico Puta La güella O No me gustan Que no me gustan Chico Yo te dije No finalement Puedo No 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 Puedo Qué No 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 Tú No ¡Esa! Y... no, 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 cante, que alguien cante, por favor Porque se me enojan los billos estos ¡Oh, buena! Caballero, también canta Se fueron enojados igual ¡No funciona! Se fueron enojados igual Bien Pero antes de continuar, vamos a ir a la tienda Vamos a comprar todas las weas Ahí creo que está Sí, ahí está Tengo caletas de plata porque lo otro no gaste nada Soy una idiota Y vamos a ver cómo vamos con los trofeos Acá dice Gana un total de cien pavos Noventa y nueve O sea, ochenta y nueve No, es ciento diecinueve pavos conseguidos Ah, me falta todavía plata Compra artículos ya Este es Completa el juego entero Sí Usa tu animador en toda la mesa de los clientes durante un día ¡Ah, mierda! Consigue todos los juegos de un solo día Alcanza la puntuación experto en todos los niveles Cuarenta y tres de cincuenta puntuaciones experto alcanzadas ¡Mierda! Atrapa los cincuenta ratoncitos Cuarenta y tres ratoncitos hasta ahora Está bien Quema las suelas caminando más de ciento cincuenta kilómetros Noventa y cuatro kilómetros caminados hasta ahora Redondeando Consigue las diecisiete piezas de fuego artificiales Mierda Todos los huevos Los huevos Para desbloquear este cohete tendrás que Oye, no me dices Un gran pozo Bueno, vamos nomás Vamos a ver qué es lo que va a pasar ¡Eso! ¿Y eso? Mira, sale ese caballero ¡Me he enterado de que has vuelto! ¡Betty! ¿Cómo estás? Me he casado con Elvis ¿En serio? ¿Tan rápido? ¡F**k! ¡Felicidades! ¡Gracias! Pero no hemos venido por eso Espero que hayas descansado bien ¿Por qué? Por el concurso anual de comida Por supuesto ¿Concurso anual de comida? ¿Francois? Yo no sabía nada Me encantó su cara Tú sigue trayendo comida y todo irá bien ¡Oh no! Vienen a comer por montones Toma ¡Ey! Tiene mi propia voz ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le pego a todo ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Qué alguien cante que me... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Que alguien cante que me den! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Bien El algodón de azúcar les gusta Me acuerdo que cuando era chica me gustaba Pero era como que no podía jamás comérmelo entero Porque era demasiado azúcar Y como les digo, desde siempre a mi me gustó el azúcar Entonces era como que Como que en teoría Es como todo lo que quieren los niños en realidad Es como que lo ven así llamativo Y lo quieren, pero una vez que lo prueban O que lo tienen Se dan cuenta que no era lo que querían en realidad Entonces me lo dejan por ahí Siempre terminaba mi papá comiéndoselo ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está? Hay muchas cosas aquí Para saber dónde está el ratón ¿Dónde mierda? Bueno ¿Y esto? ¡No! Bueno Aquí tengo ¡Eso! ¡Ay, Raká! ¡Ay, Raká, Xuxa! ¡Ay, Raká! ¡Ay, Raká! no se enojen no se enojen conmigo que yo soy buena hola yo soy la que cocina eso es lo único que no les puedo así andar enseñando de cómo se hace porque y ha ganado es betty betty ganó he ganado a todos los chicos no solo eso también has ganado dos billetes a la gate y wildland de verdad o sea elvis y yo por fin podremos tener una verdadera luna de miel está no se fueron renojados bueno a veces se gana y a veces te pierden un lujo yo por ejemplo al menos no se le quemó el arroz tija hey y 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 es como que es cierto podría haber una persona en realidad en cada puesto pero al mismo tiempo si se puede llevar con sólo una como que se ahorraron muchísima plata No sé, no es por pelar a la alcaldesa Pero lo estoy haciendo por amor al arte Nunca he ganado algo por sorteo similar Sabéis que yo tampoco O sea, bueno, he ganado un par de cositas Cuando era pequeña siempre mis padres asistían a las rifas escolares que se hacían Y las lotas, como sea Y yo siempre, siempre ganamos Ganamos un montón de cosas ¡Eso! ¡Mish! Gané un trofeo ¡Wow! Y solamente se me ocurrió así Yo dije, oh mira que entretenido, que lo que es eso Ven, por curiosa La curiosidad es buena Es bien ¿Está bien? ¡Pues a la... ¡No! ¡No! Y eso es mentira, porque si lo dejáis ahí puesto, el palo se sigue llenando de azúcar. ¡No se hace chico! ¡Es mentira! ¡No se hace chico! ¡Es mentira! ¡Hola! ¿Ustedes me recuerda? Soy la... La de los otros lugares. Siempre está usted, al final. ¿Por qué? ¡No se han ganado de gracia! ¡Mirame encima me equivoqué! Bueno... ¿Saben qué? Me caen más los clientes. ¡Chau! ¡Chau! ¡Uy! ¡Bien! ¡Otra estrella más! No sé si aparte de eso he conseguido un loroma. ¡O sea! Así que... Vamos a dejarlo hasta aquí, Furritos. Miren, ya tengo otro trofeo. No sé cuál será. Creo que era este. Este era el de la pregunta. ¿Ven? Soy vaca. Bueno... Así que... Con un trofeo nuevo. Bueno, más que trofeo. Es como un... Un juego artificial nuevo. Eh... Nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Chau, Furritos! ¡Chau!